Contra el frío y la contaminación, mayor protección. Evita exponerte a corrientes de aire y a cambios bruscos de temperatura. Procura que los lugares donde se encuentra el calentador y la estufa estén bien ventilados. Come frutas y verduras de temporada. Son más baratas y te dan vitaminas. Si entorpeces el tránsito, dañas a tus hijos. Atiende cualquier infección respiratoria por sencilla que parezca. Abrígate y cuídate.